Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la comunidad del Salado, municipio de Río Sucio, Caldas Ella es Ana Lucía Bañol, custodia de semillas, criollas y nativas de la región Se acerca al kiosco VIVE Digital para proteger su legado ancestral Y por medio de este ha logrado obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional Yo cultivo mis semillas nativas, tradicionales que nuestros ancestros nos dejaron en nuestro territorio Utilizo el kiosco VIVE Digital para mandar información Y para yo también enviarles lo que yo he aprendido y he recuperado Hablé con la gestora, entonces yo le dije ¿Cómo le parece que están escribiendo productores orgánicos para un encuentro mundial en la India? Todo fue por internet Y ya tomamos pues el proyecto y todo eso Entonces nos dieron pues las indicaciones Me faltan siendo que Como menos de 15 días para irme a representar a Colombia y a la India Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Con el kiosco VIVE Digital podemos avanzar mucho más Sacar nuestros territorios adelante Ir a representar a Colombia y a otros países Tecnología en la vida de cada colombiano VIVE Digital para la gente